Hola familias, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy os voy a hacer un vídeo de cocina y que vamos a cocinar un bizcocho de yogur el clásico, ¿por qué? porque es el más fácil y porque ya hemos hecho con los niños y niñas del centro una vez o sea que si pensamos un poquito, a lo mejor nos salen todos los ingredientes que tenemos que poner vamos a ello venga, vamos con los ingredientes a ver, necesitamos un yogur aquí lo tengo, un yogur tres medidas de yogur de harina dos medidas de yogur de azúcar mirad, yo he puesto una y media de azúcar blanco y media de azúcar moreno porque me gusta mucho el azúcar moreno y de hecho le da bastante esponjosidad por eso para cuando hacemos galletas las típicas de esas galletas con pepitas de chocolate se le echa azúcar moreno porque queda un poco más blandito tres huevos y una medida de yogur de aceite también tengo por aquí la levadura que se la voy a echar con la harina y fresas ¿por qué fresas? pues mira, porque las tengo por casa y se me van a estropear pero podéis ponerle cualquier tipo de... pues voy a empezar con los huevos a mí siempre me gusta empezar con los huevos porque así los puedo dejar un poquito espumosos antes de añadirle los demás ingredientes ya los tengo un poquito así espumosos entonces le echo el yogur voy a abrir con la lengua de gato esto se llama lengua de gato que algunos niños cuando lo llevo al centro me preguntan ¿cómo que lengua de gato? sí, se llama lengua de gato y va súper bien y otra vez a mezclar hasta que se integre bien el yogur venga cuando ya tenemos el yogur bien integrado vamos echando el azúcar un poquito mezclamos y el resto de azúcar venga ahora ya vamos con el azúcar moreno y seguimos mezclando hasta que ya está todo bien integrado venga pues siguiente paso el aceite le vamos echando el aceite en un milito y volvemos y volvemos a mezclar bien el aceite como es líquido se integra enseguida mirad mirad veis tiene este color más oscurito con el azúcar moreno pero si le echáis solo el azúcar blanco va a salir más amarillito ahora es el momento de la harina a ver yo la harina la he hecho siempre con un colador ¿por qué? porque dicen que hay que tamizar la harina así que normalmente pues la voy echando así en el colador y así se supone que sale más fino aquí cada uno con sus trucos si tenéis trucos ya me los diréis yo hago el bizcocho igual que lo hace mi madre y la levadura que siempre la junto también con la harina más o menos medio sobre madre mía los sobres del Lidl tiene un montón de levadura venga entonces le hago así un poquito y voy mezclando y luego le echo la otra tanda de harina también me gusta echarla así más por partes porque si no con la harina se nos mía un lío en la cocina que hay harina por todas partes ¿veis? vale una vez que he puesto toda la harina la masa queda más o menos así como veis está mucho más espesa que antes pero sin grumitos lisa entonces ahora voy a añadir las fresas que he dicho que pondría antes que ya están lavadas y voy a cortarlas y las voy a poner aquí que queda un poco de harina las pongo en este bol porque a ver Esther céntrate porque si no las enharinamos un poquito se van al fondo del bizcocho entonces como truquito pues hay que poner un poquito las las fresas a ver vamos a coger esto para dejar los restos que voy a dejar el comedor hecho un desastre que luego me va a tocar limpiarlo ahora ya se están poniendo un poquito pochas pues como tienen un poquito de harina a este bol pues las estoy poniendo ahí y luego quizás le añado un poco más de harina a las fresas porque si no eso se van para el fondo y se quedan al final y en cambio de esta manera si las enharinamos pues se reparten por todo el bizcocho he añadido las fresas vale ahora se me han quedado enganchadas en el a ver así con la lengua de gato espera para enseñaroslo mirad veis ya tengo el bizcocho con todas las fresas mezcladas y ahora lo voy a poner en un molde que lo he untado con mantequilla así para que no se pegara y lo tiramos en el molde y lo vamos a llevar al horno que lo hemos precalentado a 180 grados con calor arriba y por abajo durante unos 30-35 minutos y si no pues el truco del cuchillo cuando haya pasado un tiempo si veis que ya está doradito lo pincháis con un cuchillo si el cuchillo sale limpio es que el bizcocho está bien hecho vamos a repelar bien que no quede nada bueno familias pues ya lo tenemos este es el bizcocho y nada cualquier otra cosa pues nos enviáis vídeos preguntas recetas que queráis que hagamos bueno lo que queráis espero que hagáis esta receta o alguna otra y nos la subáis un besito adiós chau